Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube, donde hoy les traigo una reseña detallada de un producto increíble que encontré en Amazon. Se trata de la funda para máquina elíptica de Oxford, una cubierta protectora completa que mantendrá tu bicicleta elíptica segura y en perfectas condiciones. Pero antes de entrar en detalles, déjenme recordarles que en la descripción del vídeo encontrarán un enlace directo al producto en Amazon, así como un grupo de Telegram donde podrán obtener descuentos exclusivos. No se lo pierdan. Ahora, hablemos de las características y funcionalidades de esta funda. Una de las ventajas más destacadas es su diseño de cremallera, que facilita su colocación y remoción. Además, está fabricada con material impermeable de alta calidad, específicamente tela Oxford D, lo que garantiza que tu máquina elíptica se mantenga completamente seca y protegida de los elementos. Podrás extender la vida útil de tu máquina de ejercicio. Otra característica importante es el cordón resistente al viento en el dobladillo de la funda. Esto asegura que la cubierta se mantenga en su lugar y se ajuste cómodamente, incluso en condiciones climáticas adversas. No tendrás que preocuparte porque el viento se la lleve. En cuanto al tamaño, esta funda está disponible en tres opciones. CM, CM y CM. Asegúrate de medir el tamaño de tu máquina elíptica antes de realizar la compra para elegir la opción adecuada. Al adquirir esta funda, recibirás no sólo la cubierta protectora, sino también una práctica bolsa de almacenamiento para guardarla cuando no esté en uso. Todo en un solo paquete. El servicio post-venta de este producto es excelente. Si tienes alguna pregunta o inquietud, el equipo de atención al cliente estará encantado de ayudarte y proporcionarte soluciones en un plazo máximo de horas. Tu satisfacción es su prioridad. Ahora, hablemos de las opiniones de otros usuarios satisfechos. Según las reseñas, esta funda ha recibido una valoración media de valoración media, estrellas, con un total de total valoraciones, valoraciones. Los usuarios destacan la alta calidad de los materiales utilizados, como la tela Oxford D de alta densidad y la doble costura, que protege eficazmente la elíptica contra rasguños y otros daños. Además, mencionan la excelente resistencia al viento gracias al cordón ajustable en la parte inferior de la funda. En resumen, la funda para máquina elíptica de Oxford es una opción ideal para proteger tu bicicleta elíptica de los elementos y prolongar su vida útil. Con su diseño de cremallera, material impermeable y cordón resistente al viento, esta cubierta ofrece una protección completa y duradera. No olvides visitar el enlace en la descripción del vídeo para obtener más información y adquirir este producto en Amazon. Gracias por ver este vídeo y espero que les haya sido útil. No olviden suscribirse a mi canal y unirse al grupo de Telegram para obtener descuentos exclusivos. Hasta la próxima.